¿Qué tal amigos? Soy Luis Ribache y bienvenidos a una nueva video reacción. Esta vez para ver el ansiado trailer de Avengers 4 que guarda un montón de secretos y que bueno, debió salir hace pocos días, pero por distintos sucesos, pues lo vamos a ver ahora mismo a ver qué tal nos va. ¿Qué? ¿El casco de Iron Man? Está vagando en el espacio. El espacio fue cero. La promesa de rescate es más divertida que lo suena. Si el agua se deshacer cuatro días atrás, el oxígeno se deshacerá mañana mañana. Ya está resignado a morir. ¿Qué tal? Cuando me deshaceré, me sueco de ti. Es siempre tú. Y se acabó la energía. Sí. ¿Danos hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer? ¡Tor! ¡Nébula! ¡Wow! ¡Oh! no hay nada que hacer el ping del juego es la puerta de frente es mi, ¿puedes borrarme? bueno, realmente creo que no sé si sea el único pero me dejó bastante perdido porque dejó un cerro de interrogantes por resolver la primera es si Tony Stark está solo en este lugar que ya dice que ya le queda poca energía y que bueno ya va a morir le falta súper poco luego sale Nebula una Nebula que también está al interior de algo que podría ser una nave o no se sabe qué tipo de base pero no se sabe si está con Tony o no porque se supone que ellos dos quedaron después de haberse esquido juntos y luego vemos a Hawkeye bueno, súper decidido a hacer algo que bueno, no sabemos qué va a pasar está Capitán América y la Viuda Negra en la incertidumbre de qué van a hacer porque obviamente saben que se acerca un fin pero no saben en sí cómo van a enfrentar todo esto y lo totalmente bueno, de alguna manera no sé si es inesperado o no pero ¿por qué el chasquido no le afectó a Ant-Man? porque vemos a un Ant-Man que está vivito y coleando y le está hablando con toda la seguridad del caso a la Viuda Negra y a Capitán América no sabemos si en el en el Reino Cuántico si no afectó el chasquido o de qué línea de tiempo estamos hablando porque recordemos que este Avengers 4 va a salir un montón de personajes que no sabemos en qué línea de tiempo van a concordar cada uno y que bueno, sí quisiéramos ya tener otro tráiler que nos dé una pista más de qué se trata todo esto porque también recordemos que a raíz de que empieza de que ya se viene la película de Capitana Marvel obviamente van a entrar al ruedo pues los Skrull Skrulls que pueden tienen la capacidad de poner de transformarse en distintas figuras en este caso pueden ser impostores de algunos de los Avengers y no sabemos si en este caso este Ant-Man sea realmente un Skrull o sea el verdadero Ant-Man al cual no le afectó nada el chasquido porque está confirmadísimo que el 50% del universo después del chasquido pues se extinguió y bueno, espero que ustedes también lo hayan disfrutado tal cual como yo creo que ay, nos deja con muchísima más emoción sabemos que quizás en esta película van a salir un montón de héroes y que la duración de esta película va a ser quizás más allá de las 2 horas 50 minutos que las vamos a disfrutar desde el inicio hasta el fin y bueno, espero que a ustedes les haya gustado el tráiler tal cual como a mí me dejó con un montón de interrogantes déjenme en los comentarios cuáles han sido sus percepciones tal cual como las mías si te gustó este video dale like si no te gustó igual dale like suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que sepan de un nuevo video que subo 2 o 3 veces por semana adicional a esto le invito a que me sigan a mis redes sociales que estoy como Luis Rivache en Facebook, Instagram y Twitter que subo un montón de contenidos todos los días nos vemos en una próxima ocasión soy Luis Rivache hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!